Put it down baby, put it down And this is Mario, el 25-04, nuevos talentos Deja ya la timidez y acerca tu cuerpo a mí Quiero sentir tu piel, quiero sentir tu piel Hagámoslo otra vez, tu cuerpo esbelto sobre mí Oh baby, baby, I wanna feel you fresh I wanna feel you fresh Me gusta lo que tú me ofreces, tu body que me enloquece Ya fracaso otras veces, te piro mami no te alejes Mi cuerpo no me merece y mis ganas de ti sobretene Si no tienes dueño pues vamos a hacerlo Put it down baby, put it down baby Put it down, put it, put it down Put it, put it down, put it, put it down a mí Put it, mama, put it down, put it, put it down a mí Put it, mama, put it down, put it down, put it down a mí Say me and you, acordé, la suele dedicarme a tu aporte Me and you, acordé, la suele dedicarme a tu aporte Put it down 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 hasta abajo, a esta vampira no le asusta mi ajo Pues hoy no soy majo, y no me importa, traigo las gomas, tu tartas y tortas Esta vida es corta, así que acelera, ven, 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 quiero declararte guerra Tú solo espérame, o si quieres ver delante, verte desde atrás es más interesante Rap it like it's hot, then pick it up, do you think, girl, tú solo cógelo y ponle hielo Yo pago este viaje al cielo, estás en buenas manos, ma, no tengas miedo Yo que hay en las bocas, que los cuerpos abren, que eso es conexión ya, pero sin alambre Quiero a los ojos, que vea la mente, imaginación, fuego y talante No pises el freno, parlante, non stop, hasta que el gallo cante Quiero que lluevas, quiero mojarme, beber de tus aguas hasta colocarme Put it, put it down, put it, put it down Put it, put it down, put it, put it down a mí Put it, mama, put it down, put it, put it down a mí Put it, mama, put it down, put it down, put it down a mí Take it easy baby Just you and I I could Nobody has to know Put it, put it down 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 Put it, mama put it down Put it, put it down MAMPA POR ET DAUN JANA YA N Hearing No MAMPA POR ET DAUN MAMPA POR E DOWN MAMPA POR ET DAUN